Quiero comentarles que el entrenamiento de esta mañana o tarde para personas en otra locación quiero contarles que el entrenamiento de hoy va a ser muy sencillo saben yo mientras mientras más sencillo es el negocio es más duplicable pero también quiero contarte algo este entrenamiento es un entrenamiento que nosotros recibimos del mismo del mismo natura natura naputra entonces nada nos enseñó cómo resolver objeciones de manera sencilla a quien a quien le gustaría poder enseñarle rápidamente a sus socios a quien le gustaría enseñarle rápidamente a sus socios cómo manejar objeciones o sea a quien le gustaría que que simplemente con un entrenamiento de unos 25 minutos tu socio tenga al menos las nociones básicas pero que le sirva para resolver objeciones incluso complicadas entonces el entrenamiento que hoy es un entrenamiento muy duplicable sí así que ahora sí voy a comenzar a grabar y buenísimo bueno ahora sí familia nuevamente cristian núñez corona de la compañía desde lima perú hoy vamos a ver el entrenamiento de manejo de objeciones de manera muy importante te quiero recomendar que este entrenamiento tal cual es siempre que te enseñen o siempre que tú enseñes siempre que tú enseñes cómo manejar objeciones sea este el entrenamiento que tú dupliques sea este el entrenamiento que tú promuevas te voy a decir porque un sistema acuérdate es aquello que todo el mundo hace que todo el mundo sabe y que todo el mundo replica porque funciona es todo aquello que el mundo hace que todo el mundo hace que todo el mundo sabe y que todo el mundo replica porque está funcionando así que quiero que me escribas por favor el número uno en el chat si es que entendiste que este es un este es un sistema esta es una forma sencilla didáctica eficiente para enseñarle a tu socio en network marketing como de rebatir las objeciones en el negocio así que ahora sí voy a compartir de pantalla y me confirma si es que logras ver la pantalla que pasó aquí y agua no ok listo entonces next level vamos a llevar tu vida a un siguiente nivel familia cristian núñez corona de la compañía y ahora si manejo de objeciones antes de que antes de que vayamos al tema en sí del manejo de las objeciones como tal quiero recordarte estas cuatro sensaciones acuérdate que para que una persona tome la decisión de unirse al negocio tiene que sentir valga la redundancia estas cuatro sensaciones que son estamos que estamos en la compañía correcta que estamos en la industria correcta que lo que tenemos aquí es un sistema ideal correcto para que los enseñe cómo construir sus negocios tener al mentor correcto y que las personas sientan que van a ganar acuérdate por favor de las cuatro sensaciones porque estas cuatro sensaciones siempre van a estar a lo largo de nuestras presentaciones y cierres cuando una persona está colocándose objeciones en la en la cabeza es porque la persona ya se está viendo dentro del negocio que explicarte esto que es un que es súper importante muchas veces cuando las personas cuando nosotros como presentadores nos topamos con personas que nos ponen objeciones no quiero que ninguna objeción golpee tu emoción si es que te dicen a esto bueno también depende en la actitud que te lo diga no pero si la objeción es no es que sabes que no tengo tiempo no es que sabes que no tengo plata o alguna de las objeciones comunes o preguntas que te puedan hacer que no te golpee la emoción porque muchas veces cuando tú estás en una presentación y una objeción o pregunta te golpea la emoción y tú le dejas de poner energía al cierre porque en el cierre es donde tú vas a invertir mucha de tu energía si tú no le pones energía y simplemente te golpeas emocionalmente por una por una objeción por una pregunta pues eso está erróneo porque tú tienes que ponerle demasiada energía a la hora del cierre entonces ya habiéndote dicho esto simplemente toma las objeciones de manera más bien positiva porque si te están preguntando es porque ya se están viendo dentro de la de la de la presentación si es que tú sientes que la persona tiene miedo es bueno porque las personas ya se están viendo dentro de la del negocio si es que no están no estarían teniendo preguntas o no estarían sintiendo miedo no les interesaría y simplemente te dirían haya chévere te llamo más tarde y se irían entonces es bueno que hayan objeciones y es bueno que existan que exista temor en tu prospecto bien entonces ahora sí las cuatro técnicas y las cuatro reglas para manejar objeciones vámonos con la primera regla de manera rápida porque este entrenamiento va a ser muy breve va a ser muy sencillo pero como te digo muy duplicable y didáctico entonces lo primero que tienes que saber es que la regla de oro pase lo que pase diga lo que te diga tus invitados no confrontes a la persona nunca si es que te dicen oye pero eso es una pirámide oye eso es como tal compañía oye eso es como herbalife oye eso es como amway no te adelantes a suponer no si es que te dicen una pirámide puede que la persona simplemente vea la forma de la estructura y te diga eso parece una pirámide pero nunca al otro lo tomes vuelvo y repito de manera emocional simplemente resuelve la pregunta resuelve la objeción y tú rápidamente lo que tienes que hacer es decirle exactamente precisamente siempre tienes que darle la razón a la persona diga lo que te diga que cristian pero como así que le tengo que dar la razón nunca confrontes al invitado no lo hagas simplemente sonríe la mejor el mejor manejo de objeciones también viene ligado a un buen lenguaje corporal y cuando yo te hablo del lenguaje corporal hablo de el tono de voz la pausa que le pones a responder las cosas y también la cara que tú le puedas poner una cara sonriente una cara segura todo eso es súper importante para que la persona esté para que estés rebatiendo bien una buena una buena objeción entonces qué es lo que tienes que hacer simplemente en un tono seguro en una en una fluidez de tus palabras tienes que decirle hey sabes que pedro exactamente sabes que yo pensaba lo mismo que tú hoy eso es una pirámide hermano sabes que esa yo pensaba lo mismo que tú siempre le tienes que decir esa es la primer regla que te que te quiero enseñar oye no oye me encanta todo pero no tengo tiempo oye sabes que juan yo sentía lo mismo que tú de hecho y de ahí vamos a vamos a seguir con las cuatro con las con los siguientes pasos con los siguientes pasos para que tú para que tú puedas entenderme porque bueno ahí como nos dice pati la el tono de voz es muy importante tus en tu mente siempre tiene que estar que la persona se va a firmar en tu mente siempre tiene que estar que la persona se va a firmar entonces en base a tu sensación también va a ser tu tono de voz vámonos entonces con la con la con el segunda con la segunda técnica o con él o con el segundo paso no entonces cuando tú ya tienes claro que no tienes que confrontar y tienes claro que tienes que usar la técnica del espejo por ejemplo entonces otra vez te dice este oye mira sabes que aquí me falta una tilde bueno ya hay un error ortográfico pero bueno qué pena este te dice oye mira sabes que yo no tengo tiempo yo no tengo tiempo tú que le tienes que decir oye juan sabes que yo yo pensaba lo mismo que tú yo pensaba lo mismo que tú porque yo trabajaba en una empresa constructora cuando por primera vez me presentaron esta industria y trabajaba como 14 15 hasta 16 horas al día y pensaba lo mismo que tú si siempre le tienes que decir es más en inglés se llama phil felt found yo sentía lo mismo que tú porque la por la situación no tengo tiempo yo sentía lo mismo que tú porque yo trabajaba 14 horas al día sin embargo entendí que aquí tú ganas tiempo porque creas una estructura de 10 15 20 personas que están trabajando dos horas al día y ya tu negocio si es que tienes 10 personas tendrían 20 horas cargadas al día tu negocio entonces vas construyendo libertad oye pero esto es una inversión y cuál es el retorno y la verdad es que yo quisiera saber otra objeción oye bryan yo yo pensaba lo mismo que tú como como me dijeron que uno tenía que comprar un producto o un servicio pero había un dinero de por medio yo yo pensaba lo mismo que tú que esto era una inversión sí o sea porque yo por lo general había hecho otro tipo de negocios o había pensado en otro tipo de negocios que te implicaban o que te daban una rentabilidad x y z en construcción sin embargo entendí que ésta no es una inversión porque tú estás comprando un producto estás comprando un servicio y lo que más bien en el símil que mal bien que más bien le podrías encontrar a este negocio es que parece como una franquicia lo chévere es que aquí tú estás comprando un producto estás comprando un servicio y tienes la posibilidad de generar un negocio al margen de tu primer compra y lo chévere es que tú puedes franquiciar el mismo negocio que tú compraste tú lo puedes franquiciar entonces de esto ya salen muchas respuestas imagínate tú y siempre tienes que tú imagina o sea haz que la persona sueñe haz que la persona imagine haz que la persona lo relacione con algo que él o ella ya puedan conocer imagínate tú que te compres la franquicia de starbucks y tú también lo puedas franquiciar no sé si es que tú sepas cómo funcionan las franquicias pero obviamente tú la franquicia se la vas a comprar solamente a la mamá a la mamá de las franquicias que en este caso sería starbucks pero imagínate aquí tú tener la posibilidad de que tú le compres la franquicia starbucks y tú también puedas franquiciar starbucks eso estaría brutal verdad que sí y por ejemplo puedes terminar con preguntas como las que yo te acabo de enseñar siempre terminar con preguntas que terminen en un buen sí o en un buen no verdad que sí o sea no le des pie a la persona a que pueda estar nunca hagas preguntas abiertas como y qué tal te pareció sea jamás las objeciones siempre las tienes que terminar con una opción doble o con un camino a que la persona te dé un buen sí o un buen no sí entonces hasta este punto lo que yo te estoy enseñando es voy a repasarlo incluso primero no confrontes lo segundo es que tú siempre le digas el yo siento yo sé yo siento lo mismo que tú yo pienso lo mismo que tú porque x y z sin embargo encontré esto sí tercera cosa y bueno para mí hasta aquí es todo lo todas las objeciones que te puedan dar se puede se van a responder con estos con estas tres primeros escalones sí entonces responde la pregunta con una pregunta de cierre escúchame responde la objeción o la pregunta con una pregunta de cierre esto para mí es la mejor forma en la cual tú puedes hacer un cierre rápido sí otra vez nos vamos con las objeciones más comunes no tengo tiempo no tengo el dinero yo pensaba que esto es una inversión usualmente verdad entonces imagínate que te digan otra vez con el tiempo oye pero yo no tengo tiempo para esto yo ando trabajando ahorita estoy en work en trabajo desde desde la casa y no sé qué y no sé cuántos entonces no tengo tiempo y tú le vas a decir mira tranquilo igual no yo sentía lo mismo que tú yo pensé lo mismo que tú porque trabajaba en una empresa constructora más de 14 16 horas al día te entiendo porque pues yo pasé por lo mismo que tú pero escúchame si yo te demuestro que más bien esta oportunidad te construye tiempo tú te unirías sí o no o sea eso es esta pregunta o está este pedacito que 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 es un agregado a las dos anteriores reglas a los dos anteriores pasos puede cambiar drásticamente tu cierre sí voy a repasarlo otra vez mira la primera es que no confrontes la segunda es que algo así crece crees empatía o hasta ahí mismo tú puedas responder y este es este tercer paso que para mí es la cerecita del pastel es que tú en medio de ser empático en medio de no confrontar tú le hagas una pregunta de cierre y le digas a las personas ok tú me dices que no tienes tiempo tranquilo yo sentía lo mismo que tú porque yo trabajaba 14 16 horas al día pero sin embargo encontré otra cosa o sea encontré que acá se puede crear tiempo si te explico yo al detalle si te demuestro que tú puedes construir más tiempo sería para ti una alternativa sí o no considerarías el negocio sí o no por favor respóndame todos los que están ahí conectados todos los que están aquí conectados cuénteme por favor si es que yo tuviera si es que tu objeción hubiera sido de tiempo y yo te estaría dando esta respuesta cómo te sentirías cómo te sentirías o sea es más más allá de cómo te sentirías imagínate que tú eres el tú eres el prospecto tú eres el prospecto y tú me has dicho no tengo tiempo y yo te pregunto oye mira yo yo te respondo perdón yo sentía lo mismo que tú porque yo trabajaba 15 horas al día en una empresa constructora qué te parece si yo te demuestro que aquí más bien puedes crear tiempo en ese caso te unirías sí o no por favor respóndeme por el chat tú que me responderías sí perfecto sí enséñame claro que sí perfecto entonces o sea por ahí va el punto por ahí va la cosa cómo me cómo me das una solución hacia exacto perfecto entonces esas son las respuestas esas son las respuestas que tú vas a esperar por ejemplo a ver acá qué dice perfecto espérense a ver aquí creo que están escuchando dos dos audios déjenme ya ok listo entonces ok entonces me dicen por aquí si sería genial alguno el que te dice puede ser tú tú también tienes que medir la actitud tú también tienes que medir la actitud acuérdense que hay cuatro hay cuatro cosas que tú tienes que ver en el prospecto que sea inteligente que sea good looking suam que esté acostumbrado al trabajo duro que sepa que las cosas se logran con trabajo duro la actitud y por último que tenga un buen network cuatro cosas que tú buscas en el prospecto entonces si es que tiene mala actitud puede que sea un tipo que no califique si es que me dice puede ser ahora depende cómo me lo diga no pero yo igual rebato la objeción respondo la objeción entonces ahí tú si quieres te das el tiempo y haces bolitas y palitos y le dices imagínate tú en el empleo cuánto o en el negocio tradicional cuánto tiempo le puedes invertir 14 hasta 16 horas al día hasta esto ya es inhumano pero imagínate en el negocio tú inicias aquí creas un negocio se unen dos personas estos dos llaman a dos y mañana más tarde tienes un equipo de 50 personas que le están dando dos horas al día cuántas horas cargadas tienes al día dos por cinco estamos hablando de 100 horas cargadas al día la respuesta para ti sería que crees que es más productivo tener 14 horas rompiéndote tú el lomo o más bien que crees un negocio donde le enseñes a las personas cómo generar ingresos extra en sus tiempos libres dándole dos tres horas al día y obviamente entre ellos podamos nosotros generar un ingreso recurrente que te parece más inteligente romperte el lomo tú por 14 horas al día o más bien crear un sistema donde varias personas le estén dando sus horas libres lo primero o lo segundo que es más inteligente respóndeme por el chat por favor entonces yo ya le de yo ya le rebatí la objeción que es yo ya le rebatí la objeción del tiempo lo mismo va a pasar lo mismo va a suceder y esto me lleva a la cuarta regla o a la cuarta norma no la cuarta norma es que tú tienes que ser el guía de la conversación si o sea tú tienes durante toda la conversación y cierre aquí un mentor una vez me enseñó esto a la hora de un cierre o tú cierras al prospecto o el prospecto te cierra a ti tú tienes que ser el que guía la conversación ojo con esto no te digo que tú que tú seas muy autoritario o que tú suenes déspota a la hora de la conversación no pero tú tienes que guiar la conversación por medio de preguntas y técnicas que yo te estoy enseñando entonces si te toca alguna pregunta que no sabes responder otra vez guía la conversación hacia hacia áreas que tú sí conoces guía la conversación hacia áreas que tú sí conoces si es que te preguntan y te dicen hey mario brother una pregunta viejo y cómo funciona esa vena del escáner armónico y cómo le ponte y tú estás perdido hermano tú tienes que decirle brother el market trade o sea tú llevas la conversación hacia el área que tú conoces sí y le dices mira yo sé que imagínate el market trade institute es ese instituto el más poderoso brother así que es supremamente sencillo automático o sea tú tienes que llevar la conversación hacia donde tú conoces el tema si es que y si es que llega un punto en el que tú dices hey ya ok esta parte no la conozco simplemente dile mira precisamente para que respondamos esa pregunta y aquí te quiero enseñar algo que no hace parte del manejo de objeciones que seguramente hace parte de los entrenamientos de cierre es que la la primera la primera cita siempre tiene que terminar en una segunda si esto ya no hace parte del manejo de objeciones esto hace parte de un entrenamiento de cierre pero si es que tú por ejemplo caes en un lugar donde tú no puedes responder una pregunta o una o una objeción le dices hey brother mira precisamente la segunda cita que quiero tener contigo es con una persona que es experta en el tema yo pues como sabes yo conozco el tema me está yendo muy bien estoy disfrutando el proceso me encanta lo que estoy haciendo pero quiero por la importancia que tú representas para mí y por el lugar que te doy me encantaría que la que la siguiente reunión que que podamos tener sea mañana mismo y te pueda yo contar y te pueda presentar a la persona que me está mentoreando en este nuevo emprendimiento entonces tú ya tienes una segunda cita rápidamente como manejo a los ligón ligones a ok ya ya entendí ok esa palabra no se usa aquí en pero entonces este no bueno mira todo tiene que ver con postura o sea todo me imagino que la que la pregunta es o sea para los que no conocen la palabra ligones me imagino es para los que te sacan plan para los que para los para esta esta pregunta me la hace una chica no como manejo yo a las personas que de repente están interesadas en salir con la chica o con un chico que se yo no entonces este mira todo tiene que ver con postura mira yo es más en mis ocho años de experiencia he trabajado más con mujeres que con varones entonces la mujer lo que tiene lo que tiene que hacer y el hombre pues yo creo que pasen menos cantidad pero también pasa es el hecho que tú le pongas postura o sea siempre que tienes alguna algún prospecto que se quiera ir por otra tangente simplemente pone postura pone postura y lo miras es que pepe pepito juanito para hacerte honesto aquí yo estoy hablando sobre negocios y yo le pongo mucha seriedad a mi negocio así que si en otro momento quieres hablar de otros temas pues lo podemos hacer pero en este momento estamos hablando sobre mi negocio y yo le pongo mucha postura a mi negocio entonces todo tiene que ver con postura perfecto ahí sara está diciendo está comentando algunos algunos ejemplos no aquí sara dice mira yo aquí estoy para hablar de negocios si quieres que hablemos de mi negocio adelante perfecto a frustrante cuando si pero todo tiene que ver con la postura o sea veo que aquí varias mujeres están comentando pero para serles honesto todo todo tiene que ver con con postura es más o sea yo te puedo decir o sea así es que si es que te toca alguien así es más dile no oye mira sabes que te doy un consejo no como mujer si yo fuera mujer no yo le diría mira te doy un consejo si quieres este quedar como un caballero o sea es importante que le sepas dar lugar a cada cosa o sea ahorita estamos hablando sobre negocios y créeme que no es el es el no es el mejor lugar para que para que hagas este tipo de cosas no o sea hazlo quedar mal usualmente el varón va a sentir un golpe al ego así que este postura e inteligencia bien listo entonces pero tú siempre tienes que quedar este es un consejo que también bueno ya saliéndome un poquito del manejo de objeciones que tiene mucho que ver con el cierre un mentor una vez me enseñó que tú siempre tienes que quedar como referenciable si tú siempre tienes que quedar como referenciable cristian que es que significa la palabra referenciable que tú siempre te que tú siempre tienes que quedar como como el campeón como el que como el conocedor como el experto entonces haya exista un comentario negativo incómodo en cualquier momento no quedes tú como el que se deja llevar por emociones si o sea tú siempre tienes que quedar como un tipo muy profesional a mí me a mí me ha tocado cada idiota en mis ocho años de experiencia pero la verdad es que siempre o sea yo siempre estoy como que buenísimo tranquilo no te preocupes yo entiendo o sea y siempre aplico las cuatro reglas que les acabo de enseñar si lo voy a colocar una vez más para que lo tengan aquí claro para que les sirva porque es muy sencillo hacer cierres de esta manera la primera es que no nunca confrontes a los invitados la segunda es que uses la técnica del espejo si o sea tú le digas a las a las personas y yo te entiendo de hecho pues yo 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 pasé por esto yo trabajaba tantas horas así que te entiendo sin embargo x y z el espejo y la tercera el tercer consejo es que agregues a todo lo anterior la pregunta de cierre si yo te demuestro que en este negocio construyes más tiempo te unirías y la cuarta por último es simplemente que tú siempre seas la persona que maneja o que guía la conversación listo familia aquí les dejo yo mis redes también en especial la de instagram que es arroba cristian guión bajo nunes guión bajo c para que puedas preguntarme si tienes alguna pregunta aquí no entonces familia voy a dejar de grabar hasta aquí el entrenamiento de manejo de objeciones listo tienen alguna pregunta nos quedan hay unos cinco minutos para resolver preguntas la pueden hacer en este momento la pueden hacer en este momento si tienen preguntas si tienen preguntas ok mira acá hay una buena pregunta bien qué pasa si es que alguien alguien te dice yo no dejaría la empresa en la que estoy porque la amo marcela esa es una objeción y es bueno si es que te lo dice es porque ya lo está sintiendo entonces maneja lo como te enseñado que le tienes que decir primer paso no 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 confrontes entonces qué le vas a decir marce escúchame si te cuento mi historia o sea yo pensaba lo mismo que tú y sentía lo mismo que tú sí segundo paso yo sentí es más te voy a contar mi historia ya porque yo sentía lo mismo que tú yo estuve seis años y medio en una compañía donde en los últimos dos años yo le di respiración boca a boca y la compañía se fue en coma y yo seguía ahí sí entonces por amor porque yo la amaba mira sin embargo entendí mira todo lo que te acabo de enseñar lo estoy aplicando sin embargo ahora que tengo ocho años de experiencia en el network marketing entiendo que la lealtad de la cual tanto nos habla nuestros líderes de la cual tanto nos hablan los libros y todo la lealtad más grande sabes a quién es a tus sueños a tu tiempo porque la vida pasa así y lo que yo entendí es que aquí en el network marketing tú debes de detener o al menos yo yo entendí esto después de ocho años de experiencias que yo le tengo que tener la mente abierta siempre hacia nuevas oportunidades si es más si le quieres a colocar el tercer paso es oye si es que si es que yo te cuento que tuve la misma sensación que tú y te y te doy las razones por las cuales sería inteligente analizar nuevas oportunidades tú te unirías sí o no entonces todo lo que yo te he enseñado es aplicable para todas las objeciones aunque a ver acá que dice marcela siempre ok ok ya leí eso te diré tres razones muy importantes te diré tres razones muy importantes dice ana el 97 por ciento de las personas que lo intentan no obtienen resultados pierden su dinero y salen lastimados ok esa estadística es del emprendimiento ok segundo no me gusta andar vendiendo productos o comprar paquetes exagerados de productos inscripciones altísimas y un buen altísima ok entonces mira bueno acá ana mira ana para hacerte honesto yo sentía lo mismo que tú sin embargo entendí que la estadística que tú me acabas de dar es la estadística del emprendimiento entonces la pregunta para ti ana más bien sería estás tú interesada en emprender o simplemente quieres seguir el sistema mira estoy usando todas las técnicas que te enseñado ana si segunda objeción que me colocan no me gusta andar vendiendo productos o comprar paquetes exagerados de productos o bueno ana mira sabes que yo sentía lo mismo que tú de hecho para ser honesto tenía una tía que vendía eibon que vendía y le cuento una historia sin embargo entendí lo siguiente hay un libro que se llama el vendedor millonario de un amigo mío que se llama judis lonzoy no sé si tú te has dado cuenta pero al menos mi meta es crear seguridad financiera libertad financiera y de hecho hacerme millonario no sé si es que tú tengas la meta pero si tú tienes alguna de estas metas de mejorar financieramente tú crees que tendrías que hacerte o convertirte en un gran vendedor si o no y bueno ahí yo ya voy cerrando cabos si me dejo entender sea lo que yo te acabo de enseñar es la mejor forma en la cual tú puedes hacer cierre inscripciones altísimas y un plan diseñado sólo para que la compañía se enriquezca ok dile mira sabes que yo sentía lo mismo que tú y de hecho para hacerte honesto yo yo entendí una cosa que más bien aquí en el network marketing los paquetes de inicio son demasiado pequeños frente a lo que tú puedes ver en no sé en el mundo tradicional yo por ejemplo te cuento mi historia en ingeniería civil yo para montar un negocio con 50 mil dólares monto un negocio chiquito en el net en el network marketing pues yo me uní con el paquete de mil dólares es más la primera vez yo me uní con 500 dólares y con 500 dólares generé un negocio que me hizo ganar un millón de dólares entonces realmente este para hacerte en esto yo más bien vi lo contrario pero bueno o sea entiendo tu punto porque al principio yo sentí lo mismo que y así vas como que si se dan cuenta todo lo que yo te acabo de enseñar con esa cara de humildad firmas a chachón chris ok listo cristian podrías explicar de nuevo el ejemplo de romper melomo 12 horas ah bueno sí claro es muy sencillo o sea mira en un empleo usualmente pues las personas trabajan 8 horas ok no lo voy a hacer tan exagerado este es que la de arriba es fue mi realidad ok en el mundo tradicional la gente trabaja 8 horas y gana x en el network marketing tú le dices a la gente y trabaja 2 3 horas al día tu tiempo libre y simplemente empieza a generarte un ingreso extra entonces qué sucede tú vas teniendo dos personas en el negocio después 5 después 10 después después 20 después 50 después 100 si estas personas le están dando dos horas al día a su negocio obviamente que también es tu negocio estamos hablando de 200 horas cargadas al día entonces humanamente en qué trabajo tú podrías valga la razón o en qué mundo en qué realidad podrías trabajar 200 horas al día es imposible entonces obviamente en el network marketing si lo puedes hacer no quiere alguien que te dice que tiene dinero y que parece interesado el proyecto pero le da construir le da que le da construir una red ok bueno no es que mira acuérdense que antes de llegar al cierre o una objeción hay cuatro características que tiene que tener la persona que tú invitas idealmente las cuatro no la primera bueno yo siempre me acuerdo con la memotecnia de su am que significa cisne en inglés ese de smart entonces tiene que ser gente inteligente si inteligente y que sea good looking porque good looking porque eso da ima o sea good looking es que se vea bien que se preocupe de verse bien porque porque es una imagen de que la gente quiere más en la vida si el que anda está desaliñado y no se cuida es porque no quiere más en la vida y está conforme segunda cosa swam w work ok trabaja o sea persona que está acostumbrada a trabajar si tú ves a una a una persona que no está acostumbrada a trabajar y siente que el dinero le va a caer del cielo que papi y mami le va a regalar el dinero pues olvídate ese tampoco es a de actitud gente con buena actitud y swam n de network gente con buenos contactos entonces si tú le haces una presentación a una persona y tú ves que la persona no te dice no yo la verdad que estoy tranquilo conforme con él no es o sea con él no es entonces tú tienes que pasar por los filtros de quiénes son las personas idóneas para tu negocio si si te encuentras a un flojón y te dice uy pero tengo que llamar personas ya está ya me preguntó esa vaina y yo digo listo hermano papi no te preocupes esto ya entendí el que se equivocó fui yo esto no es para ti no te preocupes no te ofendas tampoco pero de repente en tu en tu entorno en tu entorno tengas a una oye pero escúchame escúchame acá solamente tienes que copiar y pegar señales tú serías bueno como cliente ahí harías muy buen billete con forex hermano inscríbete pero pásame el contacto de gente que si tenga las ganas de hacer esta vaina en serio y ya entonces no te gastas no te gastes ok qué hago si después de tener una presentación se interesan y programamos la segunda cita pero la segunda me pone alguna excusa y no contestan larry bienvenido al club estás haciendo network marketing entonces no te preocupes o sea lo que tienes que hacer es simplemente continuar y aquí te doy un súper consejo mira yo siempre pongo este ejemplo porque es el ejemplo que que pues no sé es más sencillo para mí hacer es un es un ejemplo machista pero es un ejemplo real sí larry si tú le sacas plan como se dice aquí en perú le sacas plan a una sola chica y te obsesionas por una sola chica y la chica de estas seis meses detrás de la chica y la chica después te dice que no vas a terminar deprimido hermano entonces no hagas eso o sea eso es un ejemplo no no estoy diciendo que ésta sea la vía real pero cuando tú no vas con una sino vas con 10 y de las 10 súper bonitas una te dice que sí viejo tú eres un campeón entonces lo mismo funciona en el negocio sí y mario gómez dice sí entonces entonces a donde quiero llegar es es este tú no tienes que irle a una o a uno tienes tú tienes que irle a 100 esa es la clave sí ok entonces cuando trabaja en otra compañía de redes y te ofrezco la mía y me dice que está muy cómodo en la suya y qué es cómo harías para entender que la misma mira edgar esto se trata este negocio no se trata de convertir de convencer personas este negocio se trata de confianza y respeto o sea bueno edgar me está comentando acá para que les cuente yo un poquito el matiz de la de la pregunta es yo le ofrezco mi negocio de network marketing a una persona que ya esté en una red como lo convenzo o como hago como revierto eso mira lo primero es que tranquilo o sea es todo es paciencia en este negocio es confianza y respeto mantente haciendo lo que es básico una y otra vez una y otra vez por un largo periodo de tiempo el resultado mira el network marketing el network marketing familia o mejor dicho no no el network marketing mentira los networkers algunos no todos te venden que este negocio es mágico y que y que esto es el resultado microondas o sea eso no eso no va a pasar en mi a ni en network marketing en el mundo tradicional entonces tú tienes que mantenerte haciendo el tema durante mucho tiempo una y otra vez si tú tienes a una persona que te dijo que no hoy día o sea mira yo les puedo contar muchos cientos mil casos o sea en serio ese es el número muchos cientos mil de personas que me dijeron que no y un año más tarde dos años más tarde cinco años más tarde se terminaron uniendo entonces lo que tienes que hacer es presentarle el negocio a las personas correctas lo más rápido posible cosa que ese más rápido posible hace que la gente se una habrán personas en el camino que te digan que no que la piensen sí después de hacerle la pregunta sobre demostrarle cómo este negocio puedes darle después de hacerle la pregunta sobre demostrarle cómo este negocio puede darle tiempo o dinero y responde sí que le dices uy es una muy buena pregunta adolfo y qué pena que no grabamos esto en el entrenamiento pero bueno ok entonces yo le digo mira si yo te demuestro cómo hacer que este negocio te cree más tiempo tú te unirías sí o no sí perfecto le muestro la vaina y él y el man me dice listo entonces juan cuéntame con qué paquete vas a arrancar con el que ganas fundador más el 1% o con el que ganas solamente el 20% cuál quieres hermano porque con el otro yo ni lo miro entonces de una o sea la pregunta con la que tiene que terminar tus cierres listo excelente hermano ahora sí con qué paquete vas a empezar con el de fundador que te da el 1% o con el business que te da el 20% pero te quedas sin el 1% de las ventas ya está siempre las preguntas para mí son de cierre si me preguntan cuánto gano y aún no he ganado dinero pues dile la verdad o sea dile mira no hermano yo estoy enfocado estoy construyendo mi negocio voy un mes voy dos meses está bien está empezando pero yo estoy enfocado en el diamante actitud como manejas un prospecto que quiere el negocio supuestamente para un hermano pero no te permite acceso a leer no pierdo el tiempo con esas vainas de una o sea no pierdas el tiempo me han dicho que no me veo haciendo esos negocios excelente next cuando me había pasado y me pasó ayer nunca ok listo no no leo más preguntas y claro o sea haber comenzado está bien con el de 369 también es válido comenzar con ese con ese paquete pero yo les recomiendo a las personas que hagan su upgrade para que ganen el doble o sea eso sí es eso cuando se lo tiene más no acceder ok listo no no leo más preguntas si a una persona la vez con tremendo potencial pero muy implicada en su carrera empleo que le ilusiona un nuevo proyecto personal suyo y te dice que le parece interesante pero no lo haría ahora que le dirías le haría seguimiento y si es si es una persona con mucho potencial que que tiene mis cuatro características simplemente lo que yo haría es un buen seguimiento y aparte yo le dejaría un mensaje no y le diría mira pablo hermano te quiero contar una cosa te entiendo pero es que yo haría la misma es que yo siempre es que ya ya está en mi adn entonces yo le diría hermano mira sabes que yo te veo tan enfocado en lo que haces y sabes que me recuerdas a mí porque yo era igual que tú súper enfocado en construcción súper enfocado en invertir en bienes raíces sin embargo yo me di cuenta de algo los millonarios y la gente rica no hace no hace una cosa hacen todas entonces lo que te quiero compartir es que si tú hoy en día estás estás enfocado en construir tu negocio de arquitectura te felicito y bendigo y estoy 100% seguro que te va a ir bien porque eres un crack pero lo que sí me gustaría que sepas de mi parte es que si tú quieres llegar a los grandes niveles donde tú te mereces estar estoy 100% claro que no lo vas a hacer solamente con una con un solo camino sino que lo tendrás que hacer con más de uno con dos con tres con cuatro entonces si te vas dando cuenta lo que yo hago es responder las objeciones responder las objeciones siempre con mis cuatro normas siempre con mis cuatro reglas no no ahí está su am está todo es mal work actitud a network ok bueno familia escúchenme este entrenamiento es muy bonito porque usualmente usualmente cuando cuando yo escucho manejo entrenamientos de manejo de objeciones de otros networkers siempre no sé pues escucho el cierre con codo el cierre con golpe el cierre con no sé con varias cosas no el cierre del dragón no entonces lo que yo les quería enseñar era un cierre demasiado sencillo manejo de objeciones muy duplicable demasiado sencillo sea como que tú puedas usar esto para todo y para serles honestos sea mire yo soy un networker está demasiado básico demasiado básico sea soy demasiado básico y creo que la sencillez de cómo llevo mi negocio me ha llevado a tener un negocio si quedó grabado la sencillez de cómo manejo mi negocio me ha llevado a que el nuevo pueda entender ya no tengo que yo golpear a mí a mi prospecto ya entendí y siempre tengo que sonreír ya está y lo tengo que hacer espejo decirle simplemente yo sentía lo mismo que tú porque ya está sin embargo se acabó y después si quiero hacer un cierre incluso más incisivo ponerle tipo una condición si yo te resuelvo esto te unirías y ya está entonces muchachos les recomiendo algo apunte en este entrenamiento porque es un entrenamiento que salva que salva vidas por decirlo así es un entrenamiento que si tú le enseñas cómo debatir cómo rebatir las objeciones a los nuevos les vas a ahorrar muchos tropiezos pucha yo me acuerdo escuchar a mi hermana cuando cuando comenzó en el network marketing y decía o sea tú le ponías una objeción y ella o sea ella ella te cerraba por cansancio me entiendes o sea te ponía tanto tanto contenido para que para que para que la persona diga o sea para que la persona diga pucha tienes razón pero eso no es tan duplicable porque obviamente pues no todo el mundo tiene la actitud no el conocimiento legal o qué sé yo no pero esta vaina que te estoy enseñando es demasiado duplicable es demasiado sencillo es para que o sea cualquier persona que se una al network marketing pueda utilizar y pueda resolver objeciones así que familia espero que lo hayan apuntado duplíquenlo aplíquenlo y estoy 100% claro que esto va a llevar sus vidas a un siguiente nivel bueno les mando un saludo cristian núñez corona de la compañía desde lima pero acá los dejo con la vista para que en algún momento podamos estar aquí juntos haciendo algún algún retiro de liderazgo en perú y con su ceviche respectivos nos estamos viendo bendiciones cuídense chau chau chau